Una tradición ancestral que ha mantenido la población afro-caribeña de Nicaragua, radicada en la costa caribe, es la tradición conocida como el Naim Naim, un ritual que se hace para despedir a nuestros seres queridos a los nueve días de fallecidos. La Comisión Creol de Huracán, en ocasión de los 25 años de fundación de esta Universidad Comunitaria Intercultural, mostró a los invitados especiales de Arrayala, Organismos de Educación Superior de Nicaragua y Centroamérica, este ritual que se mantiene vivo en cada pueblo afro-caribeño. Les estaremos dando una pequeña representación de lo que hacemos con la cultura afro-cuando se muere un ser querido y a los nueve días decimos que ya es tiempo que se vaya a hacer un momento. Esta ceremonia es una de las cojas ceremonias espirituales afro-caribeños en Nicaragua. Entonces, en algún momento son expertos, pero intentaremos recrear lo que debemos hacer. La Iglesia diferente, la Iglesia Equinaliza Arrayala, Esta noche, porque por la verdad lo hacemos en la noche, para decirle adiós a ese primo, a ese tío, a ese compadre, a ese hermano, que ya se nos fue de este mundo, hace nueve días. Sabemos que él físicamente no está aquí, pero su espíritu sigue con nosotros. Pero ha llegado el momento de decir el adiós, el hasta pronto, porque es hora de que su alma vaya a descansar. Amazing grace, how sweet the love. Amazing grace, how sweet the love. That saved a wretch like me. That saved a wretch like me. I once was lost, but no one was blind, but no one was blind, but no one was blind. In estos momentos, tenemos un vaso de agua que ponemos al lado de la cama de Dios con nosotros, el día que Él muere. A los nueve días, ese vaso de agua se bota simbólicamente. El vaso de agua está ahí para que el espíritu, que tiene sed, pueda beber. Entonces, ahora procederemos a deshacernos de salud. Amazing grace, how sweet the love. 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 Vamos a proceder a recartir un pan tradicional que repartimos los boseños en las venas. The journey king. Pass me not, oh gentle Savior. Pass me not, oh gentle Savior. Hear my humble價. Hear my humble Ravi. Hear my humble pride. Hail la nadr gawarkale. Do not pass me by. Do not pass me by. Do not pass me by. Save my Savior. Savior, Savior, hear my humble cry. I love you, 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 I love you. The love is used to make the peace and the peace of mind. So, the idea is to expand the room with the four corners of the room. In this moment, we will proceed with the room where the room was sleeping. While we are in the journey. In this moment, we open the door and open the door. In this moment, we go to the door and open the door. In this moment, we will open the door and open the door. In this moment, we go to the door and open the door and open the door and open the door and open the door. I say to you. That is okay. That it is okay. That we are okay. Now is not the water? That is time to go to the house. Entonces, seguidamente lo que hacemos es darle una canción que nos dice, está bien con nuestro espíritu. Estamos contentos, la familia ya no está sufriendo. La familia está en paz, puede seguir adelante y eso es lo que procedemos a hacer. Entonces, a continuación, la canción ya diciéndole a este ser querido, así como lo venimos cantando, de que está bien en nuestra alma, no estamos llenos, estamos llenos. Primeramente vamos a cantar la canción, como lo cantamos nosotros en los nueve días. Y habrán visto que tomamos la canción y simplemente buscamos alargarla lo más posible. Estamos alargando el tiempo, queremos decirle adiós, pero no queremos que se vaya rápido, porque es nuestro ser querido. Entonces, por eso no solo cantamos así. Cuando terminemos el verso de esta canción, vamos a darle una muestra de cómo se canta en realidad en nuestra iglesia esa misma canción. Cuando paz como la ruta, atended mi camino. 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 Amid the great, oh sweet the soul, that's it, the wretch like me. I once was lost, but no one saw, was blind, but no one sees. When peace like a river attended my way, when sorrows like sin below the throne, whatever my life so has taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. No vinieron por voluntad propia, sino que fueron traídos contra su voluntad hacia América, ¿verdad? Entonces esto quisimos representar con estas huellas, nuestras hermosas muñecas representan el colorido vestuario que utiliza el pueblo rio, pueblo negro, también forma de vestir del pueblo garífona. Y aquí quisimos hacer una representación de un jardín de medicina natural, que es algo muy común entre nuestros pueblos y también las frutas más utilizadas entre nuestros pueblos. Gracias por ver el video.